Gracias por todo su apoyo, muy contento por esto, cerramos muy bien el año y pues muy contento por todo el apoyo, le agradezco el gol de nuevo con mi equipo, con Dizón, empecé con el Madison Square Garden también, me han tratado muy bien, ahorita fueron a darme un regalo con una placa muy importante donde pues ahí marca la historia, me siento muy contento y agradecido por todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saúl, descríbeme por favor si eres tan amable, lo que significa no solamente la meta del título, creo que la meta del Madison Square Garden lo decía Oscar, saca lo mejor de ti o te puede devorar. ¿Cuál fue tu experiencia? La pregunta fue, por favor describe, no solo ganar el título, lo que significa para ti, pero también luchando en el Madison Square Garden. No, es una experiencia muy bonita, la verdad que el cariño de la gente, en cualquier lugar que me presento siempre me tratan muy bien. Estoy muy contento de haber estado aquí, espero no sea la última, espero que sea la primera de la lucha, me siento muy contento, agradecido con la gente que vino a apoyarme y pues el sentimiento realmente de escribirlo es muy difícil, pero eso no es muy difícil. Gracias por ver el video. 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 ¿Estás feeling, like, really comfortable about the idea of staying up at 168? ¿Were you surprised at how well your power allowed you to move up? We don't know. Right now we're going to enjoy our victory, and then we'll sit down and then we'll see what's going to happen after. We'll see you next time. We'll see you next time. Oscar de la Hoya dijo hace unos minutos que notificó que está muy contento con el éxito de Razón y que esto le permite salir de Estados Unidos y que va a hablar otra vez con Misiones Cárdenas, con el que hizo la de Chávez contra Jovey, que permitió 142 mil al hijo de usted de Azteca. Y bueno, que todas las condiciones están dadas, también dijo que iba a hablar con el presidente, con el presidente mexicano. ¿Tú crees que esté todo ya más sólido después de esta gran victoria, la presentación allá? The question was, you know, seeing as you won tonight, you saw a tweet, we saw a tweet by the president in Mexico wishing you luck on this victory. We also saw Oscar talking about potentially having a fight, a next Canelo's fight in Mexico. Do you see with this victory, it more possible to have a fight at Estadio Mezteca? Bueno, yo no he platicado de esto con ellos. Creo que... Pero lo que sea, cualquier parte de México, pelear para mí es un honor y siempre es un orgullo. No, hay que sentarnos a platicar, pero para mí, pelear en México es un orgullo y es un honor. I haven't talked to them about this, you know, wherever it is and whenever it is in Mexico, it's always an honor and it fills me with pride. We have to sit and talk about it, but it would always fill me with honor and pride to be able to fight in Mexico. Canelo straight back here. Congratulations on the knockout tonight. Rocky Fielding came in here and said that you were the best fighter he ever fought, that you were the fastest fighter that he ever fought and that he stood with you and didn't move. But when you were throwing those body punches, what did he feel like to you? Did he feel like you were hurting you with every single shot? You landed 35 body punches. No, bueno, es lo que planeamos, ¿no? Hacer. Sabíamos que tenía esa debilidad, poderlo golpear al cuerpo. Y pues sí, cada golpe que le daba al cuerpo sentía que lo lastimaba y ahí era mi pelea. That's what we planned. We knew that he had that weakness to be susceptible to body shots and each one that landed, I felt like that hurt it. That's what we did. And one other question, Canelo. Si. You fought this fight at 160, the possibility of you going back to 160. How hard do you think it will be for you to go back seven to eight pounds lower than what you weighed in at? No, no, no. La verdad que me siento muy bien también en las 160 libras y creo que es normal, ¿no? Siempre el sacrificio para marcar el peso, pues es normal, pero me siento muy bien también en las 160. No, no, I feel good at 160 pounds and it's normal. You know, it's always a sacrifice and it's normal to sacrifice to make weight, but I still feel good being able to make 160 pounds. Okay. I think it's important that the media knows, and also recently, Saúl at his best moment, to a great car team, support a little boy, number one hundred and thousand little boy from a foundation, a big foundation in Mexico, 22 years old, the foundation. And because of that, I think it's important that you know, Oscar and Saúl, that Emilio Azárraga Jr. told me last week, please, please, tell them that it will be a dream for me, a dream made possible, if soon, whenever he team, he come to Stalius Tech and break that record. So he's ready, he's gonna do everything that you need to try to do, soon, in Savannah, when you think it's right. Yeah! Bravo! Muchas gracias a todos, gracias por tu apoyo, y nos vemos el siguiente año. Thank you for that, thank you for all your support, and we'll see you next year.